Buenas tardes, señorías. Le he dicho, señor consejero y señora Jiménez, que íbamos a ser constructivos desde el principio, que íbamos a plantear problemas e inquietudes que hay en la calle. Y sí, están en la calle, señor consejero, respecto a estos programas. Usted dice que la intervención mía ha sido poco científica. Yo le he trasladado, yo he bajado al terreno y le he trasladado lo que hay en los colegios donde se están implantando estos programas de bilingües. No solamente en un colegio, en más de un colegio. Seguramente habrá muchas más preocupaciones y muchos más problemas de los que yo le he trasladado esta tarde. Pero creo que era mi obligación y creo que es la obligación de un representante público de trasladar donde corresponde, en este caso, en la Cámara, en la Asamblea Regional los problemas de los ciudadanos cuando se refiere a un programa que afecta a muchos alumnos y alumnas de esta región. Yo creo que es el lugar idóneo para trasladar estos problemas. Porque, además, si luego los hacemos en un medio de comunicación, también nos critican ustedes. Permítanos que traslademos estos problemas en el lugar donde creemos que hay que trasladarlos. Y mucho más si está presente el máximo responsable de la implantación y el buen desarrollo de estos programas importantes, sin ninguna duda, para la sociedad murciana e importantes, sin ninguna duda, para las familias de esta región. Por lo tanto, si usted lo quiere calificar de poco científico, yo se lo admito. Pero creo que es el lugar donde debemos de trasladar los problemas de la ciudadanía, porque, además, nosotros debemos de ser las voces de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Nosotros, señor consejero, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, estábamos en contra de la publicación de los resultados de la evaluación de diagnósticos, sí, pero no solamente el Partido Socialista. Ampas, docentes, estaban muchos en contra de la publicación de estos resultados de la evaluación de diagnósticos. Y usted sabe perfectamente por qué se estaba en contra de esta publicación de estos datos. No es porque no se publicaran los datos. Usted sabe que esto podría tener unos efectos secundarios que no eran muy positivos para algunos centros. Por eso estábamos en contra de la publicación de esta evaluación. Yo le he puesto dos ejemplos de dos colegios de la misma zona. Que quede claro, la misma zona. No estamos hablando de zonas diferentes de un municipio. La misma zona. Y está claro, si es que los resultados son así. En competencia lingüística, lengua inglesa y lengua castellana lo supera. Puede ser un caso puntual. A lo mejor es el único caso de toda la región, lo dudo. No me he puesto a comparar todos los centros de la región. Dudo que sea el único caso puntual donde los resultados de evaluación superen a los del centro bilingüe. Dudo que sea el único caso. Cuando le he comentado, usted me ha dicho ahora mismo que en su segunda intervención que va a haber suficientes plazas en secundaria para que los alumnos que terminan con el programa bilingüe en primaria puedan seguir cursando en secundaria. Faltaría más, está clarísimo. Es que si no estaríamos haciendo un pan como una torta. Yo no le he comentado eso. La pregunta ha sido otra. Quizás no me he explicado bien o no lo ha entendido. El nivel o el programa de bilingüe en secundaria va a ser el mismo que ahora mismo se está desarrollando en la actualidad para los alumnos que ya vienen de haber cursado un programa bilingüe de primaria, porque los alumnos que ahora mismo están cursando bilingüe en secundaria no vienen de un bilingüe de primaria. Por lo tanto, supuestamente no llevan el mismo nivel de inglés que los alumnos que van a terminar el bilingüe en primaria. ¿Habrá que hacer alguna adaptación a esos programas? ¿Se va a hacer esa adaptación a esos programas? Esa ha sido la pregunta que yo le he hecho en mi intervención anterior. No si va a haber suficientes plazas. Está claro que tiene que haber suficientes plazas. Si no, estaríamos cortando en un punto donde no tendría sentido la inversión, el trabajo, el esfuerzo de alumnos, docentes, administración, familias y un largo etcétera. Señor consejero, la reducción en becas, cuando le hablaba de la reducción en becas. La reducción en becas, ha habido una reducción importantísima en becas en los últimos años, en becas para la adquisición de libros y material escolar. Usted dice que la aportación este año del Gobierno regional ha sido superior a la del año anterior. Claro, porque el ministerio no ha hecho aportación, pero la cantidad del presupuesto es prácticamente el mismo. Y usted sabe perfectamente la cantidad de familias con necesidades y cobrando mucho menos del salario mínimo interprofesional que se han quedado sin becas este año para comprar los libros a sus hijos. Es cierto que este año las becas se han resuelto y se han pagado con una celeridad que nunca se había hecho. También es cierto que han cumplido ustedes con el mandato de esta Asamblea Regional, una moción que se aprobó en esta Cámara a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, donde se les pedía, se les rogaba y se instaba al Gobierno a que resolviera las becas y las pagara en el primer trimestre del curso, que es cuando los padres necesitan el dinero para poder pagar los libros a sus hijos y no se resolviera como estos últimos años, que se ha estado resolviendo en el mes de mayo, junio, incluso cuando ya había acabado el colegio. Voy acabando, señor presidente. Señor consejero, nuestra intervención, ya lo he dicho desde el principio, ha ido en el más amplio sentido constructivo en el de transmitir los problemas que pensamos que existen, no solamente entre los padres, sino también entre los docentes, en la aplicación de este programa, para que se les pueda poner solución para conseguir el objetivo último, que es el que pretendemos todos en esta región, padres, docentes, administración, todos, que es que nuestros hijos terminen la educación secundaria obligatoria hablando el idioma, el inglés en este caso, con una cierta fluidez suficiente para poder luego desarrollar sus estudios y poder tener también unas mejores ofertas laborales. Nada más. Gracias, señoría. Señora Jiménez, tiene la palabra.